Inicia sesión en Interactive Brokers y accede a la sección de depósitos para obtener los detalles bancarios necesarios, incluyendo Banco Receptor, IVAN, BIC y SWIFT. Después inicia sesión en WISE y selecciona enviar dinero y eliges transferencia bancaria como método de pago. Introduces la información bancaria de Interactive Brokers como el destinatario de la transferencia. Después seleccionas la moneda de destino apropiada, generalmente USD, y especificas el monto transferir, por ejemplo 50 dólares. Después asegúrate de incluir cualquier número de referencia de Interactive Brokers haya proporcionado, que Interactive Brokers haya proporcionado para asegurar que los fondos sean correctamente asignados a tu cuenta. Por ejemplo, a lo mejor tienes un ID o algo personalizado tuyo de Interactive Brokers, pues tendrás que poner eso para que ellos verifiquen que es tu cuenta. Revisa todos los detalles y confirma la transferencia. Después autorizas el pago y finalizas la operación en WISE. Espera la confirmación de que los fondos han sido recibidos en tu cuenta de Interactive Brokers tras pasados unos días y listo.